¡Ahí va! Tímido y decidido a la vez, afronta al mundo solo, con la soledad de los niños pobres, de los niños indígenas. Una túnica roja nos ofrece un indicio de quién puede ser esa pequeña criatura en la inmensidad de un mundo ajeno. David Alfaro Siqueiros, el comunista radical, el soberbio inconforme, infatigable luchador social. Un día raro de 1968 pintó esta figura infantil, que evocaba tal vez las estampas del altar casero de su abuela. Nos deja la ternura de una de las más bellas imágenes de los niños dios pintados en el siglo que pasó. Y seguramente cuando nos toque, veremos este retrato colgado en cualquier rincón del paraíso prometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!